Wallspreps patrocina este espacio. A lo largo de esta próxima temporada, lo fácil que es funcionar con esta plataforma, lo fácil que es sobre todo invertir, las inversiones por diferencias, cómo pueden aprovechar estos momentos de gran volatilidad en los mercados, un día sube, otro día baja, qué se puede hacer, qué estrategia seguir cuando sucede esto en los principales mercados mundiales y eso es a través de esta plataforma, a través de Wallspreps y algo también muy importante, no necesitan ustedes descargarse ningún programa en el ordenador, ningún programa, por internet, sino que la consulta, todo tipo de asesoramiento lo van a tener al instante y sobre todo con los mejores responsables, uno de ellos nos acompaña esta noche, es Ramón Morel, Ramón muy buenas noches, porque en estos momentos de esta volatilidad, máxima volatilidad, un día se sube, otro día se baja, se gana, se pierde lo ganado, qué se puede hacer, pero sobre todo de forma concreta, porque es verdad que una de las palabras preferidas por los analistas, por los expertos, por los traders, es la prudencia, máxima prudencia, máxima cautela, sobre todo si uno no sabe muy bien dónde se va a meter, pero me imagino que claro, en estos días, en estas últimas semanas, debí recibir una aluvión de preguntas, queriendo saber, no adivinando qué va a pasar mañana, porque eso es imposible, pero sí, qué se puede hacer en estos momentos. Pues mira, en estos momentos lo que estamos recomendando como una orientación genérica para poder operar es sencillamente el aprovechar los altos y bajos que hace en el día, los máximos y mínimos que tenemos en el día, no es que un día suba y otro baje, si fuera eso todavía podríamos sacar una clara tendencia en el día, es que en el mismo día hay muchísimas olas, muchísimos momentos de subidas y bajadas, lo que buscamos es una estrategia a muy corto plazo, buscando un máximo de 15 o 20 puntos en cada operación, es decir, si el IBEX está en 8.400, que llegue a 8.440 si quieres más, y ahí salir corriendo, porque luego vendrá otra bajada posterior, que es lo que está haciendo estos días constantemente, subida y bajada, subida y bajada. Pero eso significa el estar muy pendiente de las pantallas, el estar muy pendiente del ordenador para ir viendo esas fluctuaciones. Claro, en estas plataformas hay estrategias para todos los gustos, hay estrategias a largo plazo y hay otras que son para intradía intenso, ese intradía intenso no significa estar 8 horas en la pantalla, con estar una sobra, pero es a una aprovechar todo ese movimiento que está teniendo para entrar y salir 3, 4 veces y poder quitarse antes de que llegue algún otro momento donde ya no pueda estar pendiente de ello. Es coherencia y disciplina, como comentabas antes, frialdad en el enfoque, saber hacer las cosas bien, con frialdad, con calma, pero sí aprovechar los movimientos como los puede aprovechar cualquier trader profesional, de la misma manera. ¿Y de la misma manera se puede ganar? Se puede ganar dinero de las dos maneras y se puede perder de las dos maneras, porque lo importante es atinar en la tendencia que tiene el mercado en ese momento. Por eso decimos la importancia de ver los techos, suelos y techos que tiene el valor en todos estos días de volatilidad, e intentar buscar y quedarme corto, es decir, venderme, ponerme bajista en el techo y volver a recuperar la posición a largo plazo, perdón, a largo, en el suelo, y entonces puedo hacer esos vaivenes 3, 4 veces, lo que sea necesario, y salir. Eso se puede hacer y ganar dinero con ello, proponer stops, es decir, si el mercado rompiera ese suelo o ese techo, salir corriendo porque va a cambiar el escenario y ya no me interesa. Esa es una de las preguntas, tú mismo lo has ratificado, que os están haciendo a través de las redes sociales, de Facebook, Twitter, luego hablaremos de ellas, pero estáis notando a la gente que os llama, en vuestros clientes, es nerviosismo por todo lo que está pasando, llevamos todo el mes de agosto, septiembre casi está acabando, esto parece que no mejora, o mejora un día, pero está las 24 horas siguientes, todo se descalabra, todo parece que se va a ir al traste. ¿Estáis viendo o está cundiendo ese nerviosismo entre la gente? ¿Quién no lo nota? Es algo que es habitual y que está en la calle también. Lo que ocurre es que los buenos inversores, es decir, aquellos que toman nota de lo que ocurre y van con frialdad, como decía antes, a entrar en el mercado, poniendo sus stops religiosamente, lo que provocan es una ganancia. Entonces tenemos también gente que está ganando bastante dinero, los movimientos, sobre todo los movimientos bajistas que hay de fondo, porque el mar de fondo sigue siendo bajista, pero aprovechar también las tendencias de recuperación que tienen momentos puntuales, sobre todo en esta semana, como ha estado ocurriendo, cualquier valor. Y en ese sentido el nerviosismo conduce a un poquito de alegría, y esa alegría nosotros queremos también moderarla, porque una persona que ve que gana fácilmente se confía y entonces empieza a perder. Y es muy importante saber hacer las cosas. Esto es como un trabajo, es como una empresa, y hay que sacar adelante el negocio serie profesionalmente, pero a la vez de una forma entretenida. Sí, eso es lo que también facilita vosotros a través de la plataforma, que no te obligue de alguna manera, como has dicho, a estar 8 horas pendiente de una pantalla, de un ordenador, o descargarte a través de múltiples pasos todo un programa, lo hacéis mucho más fácil, mucho más cómodo, desde cualquier punto. Sí, nuestra plataforma es de lo más sencillo que hay, como bien dices, lo primero es que no tienes que descargarte nada en el sistema, en tu ordenador, es web, online. Y en ese sentido es muy flexible, lo puedo hacer en casa, lo puedo hacer en el trabajo, o con un iPad o con lo que yo quiera en cada momento. A la vez los gráficos están incorporados también en ello, y entonces puedo tomar las decisiones en función de las posiciones de los gráficos y luego operar sobre la plataforma, desde cualquier ordenador, muy sencillamente. Y luego tenemos herramientas que permiten también operar muy ágil, por ejemplo, las stops dinámicas, las que van buscando las subidas o bajadas del mercado automáticamente, no tengo yo que estar modificándolas, porque la stop lo hace ya por mí y me maximiza la ganancia. Tenemos cobertura, que me puedo poner largo y corto en el mismo instrumento, y una no anula la otra, si quiero hacerlo así. Hay bastantes funciones que me permiten no tener que estar totalmente pendiente del sistema, pero siempre hay que estar pendiente de la posición que uno tiene, eso es fundamental. Antes hablabas de que es verdad que en estos momentos de tanta volatilidad, en que los mercados hemos visto esas fuertes caídas, bruscas caídas, de perder 200, 300 puntos en apenas una hora. Es verdad que la gente puede ganar dinero cuando hay una tendencia bajista, y es como quien se atreve a proclamar que se puede ganar dinero en estos momentos, está echado pues algo así como de loco, irracional, pero es verdad, o sea, con sentido común y utilizando las herramientas eficaces que ponéis al alcance de los inversores, es verdad que en estos momentos, igual que cuando la tendencia es alcista, también se puede ganar, o se pueden mantener las ganancias. Claro, claro. Una de las tremendas potencialidades de estas herramientas es que yo puedo aprovechar las caídas de los mercados, y eso en una inversión tradicional es complicado, no se entiende, porque yo tengo que ir para que suba, no para que baje. Claro. Pero aquí realmente puedes aprovecharlas, y en estos momentos de grandes caídas, ya te digo, hay muchos clientes nuestros que están encantados con las caídas, y ojalá sigan para ellos, no para los demás. Claro. Pero definitivamente ganan mucho dinero en esas caídas. Hay que aprovechar la tendencia y salir corriendo en cuanto termina, en cuanto parece que pueda terminar. Ya he ganado bastante hoy y hasta mañana. Claro. Otra de las cosas, otra de las novedades que habéis empezado a poner en marcha para esta temporada, y que creo que va maravillosamente bien, es la idea de crear una comunidad de clientes, ¿verdad? A través de utilizar las redes sociales, utilizar Facebook, utilizar Twitter, que en los próximos programas vamos a intentar dar voz a todos esos inversores, a toda esa gente, para que de alguna forma, bueno, pues nos digan sus dudas, las consultas y contestarlas en directo. Cuéntanos un poquito más de esa idea de crear una comunidad de clientes, cómo va, cómo se puede hacer, qué les dais, qué les ofrecéis. Ha surgido de los mismos clientes, que nos han ido pidiendo cuando hacíamos seminarios, o cuando hacemos seminarios para divulgar las bondades de este tipo de plataforma, nos dicen, y bueno, y no tenéis otros clientes con los que podamos conversar o validar lo que vosotros comentáis, no porque no nos fiemos, pero desde el punto de vista de clientes siempre es distinto desde el punto de vista del broker. Y lo que hemos hecho ha sido generar una comunidad donde había mucha gente interesada en hablarse, en intercambiar opiniones, estrategias, y creemos que lo importante es ser honesto, sincero con lo que tienes, nada es perfecto, pero lo intentamos, pero sí el nunca engañar a la gente y decir las cosas como son, con lo bueno y con lo malo. Eso nuestros clientes lo entienden también, y entonces lo que quieren es compartir con nosotros las limitaciones que tenemos, las cosas que se pueden mejorar, si son mejorables, y desde luego las cosas que funcionan bien, y eso propagarlo con el resto de los clientes. Ha surgido muy bien, lo tenemos en Twitter, en Facebook, en un blog nuestro que es Inverdif, y realmente está empezando a haber ya un flujo de intereses y de preguntas y de cuestiones, y por nosotros genial, cuanto más mejor. Cuanto más mejor, porque aparte es tan fácil como entrar en vuestra página web, www.valores.com, y a raíz de ahí ya es meterte, pues sí, tienes cuenta en Facebook, si tienes cuenta en Twitter, y hacer la consulta que parezca, o incluso estar conectado o poder compartir las estrategias que tú has llevado a cabo, que te han salido bien o que te han salido mal, pues con otra gente también que está en ese momento. Y además tenemos colaboradores que lo que hacen también es hablarlo en sus propias comunidades, y son gente como Melchor Armenta, o Fernando de la Rosa, o Rafael Ruiz en Barcelona, o Juan Salariz también, y son gente que procura, pues en su grupo de gente, hablar de lo que puede funcionar bien de nuestra plataforma hacia ellos. Y nosotros a la vez les ayudamos en lo que ellos están haciendo. Pues nos quedamos con eso, queremos ser uno más de esa comunidad de clientes. Ramón Morel, muchísimas gracias, hasta el miércoles que viene. Y ya lo saben, a partir de la próxima semana vamos a intentar darles voz, vamos a intentar que aparezcan sus preguntas, sus consultas, las estrategias que estén llevando a cabo, si han acertado o si no han acertado, y que Ramón o Gabriel les contesten. Ya saben que es muy fácil, que es muy cómodo, inténtenlo, pruébenlo, y si tienen cualquier duda, pues simplemente pueden llamarles por teléfono. Muchísimas gracias, espero volver a contar con ustedes el próximo miércoles, y hasta la semana que viene. Walsh Press ha patrocinado este espacio. Walsh Press te da la bienvenida a las inversiones por diferencias, el nuevo método para participar en los mercados financieros mundiales desde la pantalla de tu ordenador. Operaciones desde un euro por punto de movimiento. Opera en acciones españolas, en largo y en corto, con horquillas del 0,2%. Seminarios gratuitos, autorizada por la CNMV. Solicita una cuenta demo. Walsh Press.es, 9125-3625.